La cojita está embarazada, se mueve trabajosamente. Pero qué dulce mirada, mira de frente. Se le agrandaron los ojos como si su niño también le creciera en ellos, pequeño y limpio. A veces se queda viendo, quién sabe qué cosas, que sus ojos blancos se le vuelven rosas. Anda entre toda la gente trabajosamente, no puede disimular. Pero a punto de llorar, la cojita de repente se mira el vientre y ríe, y ríe la gente. La cojita embarazada ahorita está en su balcón, y yo creo que se alegra cantándose una canción. Cojita del pie derecho y también del corazón. Esa es una de los poemas más lindos de Sabines. A mí me gusta mucho, porque es una imagen muy linda de una muchacha pueblerina que además de estar cojita, trae un niño en su vientre. Es muy bonita esta imagen. Bueno, a ver, aquí, como no están muy enamorados, ya me estoy enojando, ¿eh? ¿Quién se va a enamorar hoy? Que levante la mano, ¿quién se piensa enamorar hoy? ¿Tú, Tepia, tú? A ver, a ver muchachos, ustedes están ahí muy gritoncitos, ¿verdad? Pero no están nada, nada enamorados. Nada. ¿Tienes novia, Manu? ¿Tú? ¿Tú? Pues ya se van buscando una. ¿Para eso vino a la aula del PN? No, güey, aquí vienes a estudiar. No vienes a buscar novia, pensó. Eso ya es cosa de segunda mano. Vienes a estudiar y si de casualidad buscas, encuentras novia, pues ya la hiciste. Con razón, ¿verdad, muchachas? No, pues, ¿sabes? Los tres alegres compadres solitos ahí. Dice Jaime Sabines que a él le encanta Dios. Eso se los dije el otro día y me pidieron que se los dijera una vez más de Jaime Sabines. Me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega. Y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poco segatón y bastante torpe con las manos. Nos ha enviado algunas personas excepcionales como Buda Cristo, Mahoma o mi tía Chaofi, para que nos digan que nos portemos bien. Pero esto a él no le preocupa mucho, nos conoce, sabe que el pez grande se come al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, que el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte, para que la vida, no tú ni yo, la vida sea para siempre. A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho frente al ataque de los antibióticos, bacterias mutantes. Viejo sabio o niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo, de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar, mueve la otra y hace el bosque. Y cuando pasa por encima de nosotros, quedan en las nubes pedazo de su aliento. Dicen que a veces se enfurece y hace terremotos y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastres. Pero eso es mentira. Es la tierra que cambia, que cambia y se agita cuando Dios se aleja. Dios siempre está de buen humor, por eso es el preferido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos. La mujer más amada, el perrito y la pulga, la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce. La noche insondable, el borboteo de luz, el manantial que soy. A mí me encanta Dios. Que Dios bendiga a Dios. La noche insondable, la piedra más dulce. La noche insondable, la piedra más dulce. La piedra más dulce. ¡Gracias!